¡Eso! ¡Vamos amigos Tarritos! ¡El Toro! ¡Uy! ¡Muy posamos en serio! ¡Vale papá! ¡Uy! ¡Solita chimpone! ¡Muy posamos en serio! ¡Vale papá! ¡Muy posamos en serio! Y dejes deもうid1 ¡Solita chimpone! ¡Solita chimpone! ¡Señabela de mi amor! ¡Muy posamos en serio! ¡Uy! ¡Cape lo que me ha hecho ¡Cape lo que me dañame! ¡Solita chimpone! ¡Solita chimpone! Ándale, ándale, la marquilla de mi amor Unnik bombacho, unnik bombacho, unnik bombacho, auno mantena Unnik bombacho, unnik bombacho ¡Andalés, Andalés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!